Esta charla sobre técnicas de protección va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Javier Calvanese, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, que es consultor senior especializado en producciones intensivas de frutas y hortalizas, es asesor de empresas agropecuarias dedicadas a la producción fruto-hortícola en el Cinturón Verde del Gran La Plata, en su experiencia profesional que ha sido muy amplia, ha sido representante de la Región Centro del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales en la Comisión de Receta Agronómica Obligatoria, coordinador de la Red de Alerta de Plagas y Enfermedades de Cereales Oleginosas en la Provincia de Buenos Aires, responsable técnico entre el Consejo Federal de Inversiones en la Coordinación de Profesionales para el Programa Provincial de Control de Plagas de Pasturas y Pastizales Naturales, coordinador general del proyecto de la Organización de Estados Americanos, de un proyecto de la Organización de Estados Iberoamericanos, director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, representante por la Provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo Regional Buenos Aires-Norte de INTA, representante en la Comisión Federal Sanitaria, director de Fiscalización Vegetal en el Ministerio de Agroindustria de la Provincia y representante del Comité de Evaluaciones de Expertos Técnicos del Organismo Argentino de Acreditación, entre otras actividades. Así que bueno, te damos la bienvenida Gustavo, un placer escucharte de nuevo y esta charla ha sido abierta a la comunidad, así que hay algunas personas participando, inclusive acabamos de ver una profesora de la Universidad Nacional de San Luis que también se ha conectado, tenemos algunos becarios y demás. Así que bueno, te dejamos. Bueno, Bárbaro, gracias Ana. Si te parece puedo compartir pantalla. Bárbaro, gracias Ana. Ahí están viendo la presentación. Sí. Perfecto, bien. Tengo datos móviles. Ahí estamos. Si tocas la copita abajo se va a ver completo. Sí, sí, ahí está. Correcto. Ahora sí. Bien. Bueno, buenas tardes. A pesar de todos esos títulos que ha puesto Ana, me ha puesto en un aprieto. Sin lugar a dudas que, digamos, quizás tenga demasiados años por eso haya hecho algunas cosas. Bien, hoy un poco, yo mantuve el título igual que el año pasado, todo lo que es estructura de producción de la zona hortícola, de la zona AMBA, y particularmente siempre damos estas recomendaciones, sobre todo para producir en áreas que no tengan sustancias donde se puede provocar contaminaciones. Y esto está relacionado básicamente con lo que es la inocuidad de los alimentos y la calidad de los alimentos. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Y por supuesto que siempre habrá que adecuar las instalaciones de los establecimientos a los procesos que se realicen en función de cumplir con todas las normativas esenciales de higiene. Bueno, ustedes saben que la producción de la zona AMBA está básicamente relacionada a invernaderos, salvo muy pocos rubros que se hacen a campo directamente, que no son... Y en esos casos se hacen semiforzados, para el caso de las frutillas, pero ya no quedan casi cultivos, a excepción de lo que sería el caucil, y algunas coles como el repollito de Bruselas, o la col de Bruselas, y el coliflor. Las demás actividades se están haciendo bajo estructuras de producción. Bueno, ¿qué tipo de estructuras de producción? Bueno, los invernaderos que existen en esta zona están relacionados al tipo capilla. En la gran mayoría, en la actualidad, se han formado al tipo capilla. Es decir, al tipo capilla, que van a ver sobre la imagen de la derecha en la parte superior. Esta, si bien no es la estructura ideal de la zona, es la que más prospera. ¿Por qué? Porque el cambio de productor que ha sufrido la zona, es un productor más de origen boliviano, que tiende a hacer más verduras de hoja, con lo cual tiende a hacer esa estructura de capilla, que es más sencilla en cuanto a que no hay una necesidad de hacer abertura cenital, y en cuanto a que es más fácil de construcción propia. Por lo general, los que tienen abertura cenital, que es la segunda imagen que están viendo debajo de la primera capilla, es la que se utilizó durante muchos años, y se sigue utilizando en los productores tradicionales, sean italianos, españoles, portugueses. Por supuesto que esa estructura de capilla con apertura cenital, está mucho más adaptada a las condiciones que vamos a tener en una zona como la nuestra, que está muy cerca del ruido de la plata, el lectorio del ruido de la plata nos condiciona mucho desde el punto de vista ambiental, con lo cual la humedad ambiente en esta zona, en promedio anual, supera el 78%. Este es un estudio que hicieron hace pocos años la gente de la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ex agronomía, digamos, y a lo largo de los últimos 30 años, el promedio de humedad relativa a ambiente en la zona nuestra está por encima del 78%. De ahí la necesidad de ventilación. Y después están las estructuras, por supuesto, de doble capilla, con doble techo, o de capilla con un solo techo. Pero esa media capilla no se ha extendido, creo que habrá algún productor que puede llegar a poseerla. Lo ideal es una capilla relativamente plana, de forma tal que podamos tener una mejor iluminación o una mejor radiación. Yo voy a ir mostrando ejemplos de lo que fue un poco el historial de la zona. Pero siempre piensen que cuanto menos ángulo de incidencia tengan los techos, va a ser mucho mejor la captación de la luz por parte de las plantas. Acá quiero mostrarles, esto es un poco, es parte de la historia, porque vuelvo a repetirle, hay estructuras que ya no se hacen más, como esta de una sola nave, con tres, cuatro o hasta cinco capillas serían de espacios, es decir, cuatro espacios para la izquierda y cuatro para la derecha. Eso nos genera una amplitud de 30 metros de invernaderos, por lo que diera el largo que se quisiera. Ahora vamos a hablar de lo que es el tema largo. Aquí hay una relación necesaria en estas estructuras, que deben estar de acuerdo al contexto de lo que uno quiere ventilar. Es decir, siempre debe haber una relación de altura de cúspide de la capilla con la superficie que está cubriendo esa capilla. Por lo general, hablamos de que por cada metro cuadrado haya tres o tres metros y medios cúbicos de ventilación de ese invernadero, a los fines de tener menos problemas con enfermedades fungobacterianas. Bien, ahí van a ver el estilo de capilla con ventanas laterales, con portones laterales y cortinas laterales. Hay productores, en el caso de la figura de abajo, que van a ver los desagües externos. Hay algunas construcciones que, sobre todo los correntinos, tienden a ser desagües internos, es decir, canaletas internas, que son muy conflictivas, sobre todo cuando se desprenden o se curvan los puntales o las maderas que sostienen esa estructura de canaleta interna, y bueno, generan un volcado interno y pueden constituir un gran problema en las plantaciones. Y esos triángulos que ven, en el caso de la figura derecha abajo, son un poco la medida de la ventilación en pleno verano. Cuando no tenemos apertura cenital, sí o sí, es la única forma de sacar la copa de aire caliente, es eliminando los triángulos superiores. Piensen que, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en verano? Bueno, uno de los mayores problemas es que hay poca ventilación. Al haber poca ventilación, es muy fácil quedarse sin niveles de dióxido de carbono. Y entendamos bien, los cultivos necesitan del dióxido de carbono para fotosintetizar. No es que nos vayamos al extremo de Holanda de fertilizar con dióxido de carbono, pero sí es necesario que haya una circulación. Por eso, siempre es necesaria una ventilación cenital. Bueno, estas son las estructuras típicas que se construyeron en los 90, con la superior izquierda, van a estar viendo con una abertura cenital. Esta abertura cenital no debería superar los 25 centímetros. El efecto de la ventilación cenital está relacionada a la estructura de ala de avión, es decir, que el aire que pasa sobre la parte superior del techo tiende a ser un movimiento de revolución en la zona de apertura cenital y así tender a sacar al aire caliente. Sobre la derecha van a encontrar estructuras de producción que en algún momento se hicieron, fueron de caño, de caño galvanizado. Fue una estructura bastante interesante que la había hecho un metalúrgico allá por los años 93, 94. El polietileno solamente se posaba sobre el caño plástico. Tenía una S de apertura cenital, una S de caño plástico. Y la verdad que como estructuras eran muy robustas y no había tantos problemas en el mantenimiento del polietileno. Que ese es otro de los problemas de las estructuras. A veces quienes conforman un invernadero, si hacen la típica estructura de capilla, en muchos casos no utilizan lo que llamamos tapa junta. Es decir, ponen el polietileno arriba de la madera y ponen una madera arriba, una madera abajo, una madera arriba, una madera abajo, de forma tal de poder aprisionar con las mismas alfajías. Alfajías son los tirantes de 2x2 o de 2x3, según la estructura que queramos hacer, ¿no es cierto?, de capilla. Pero lo ideal es que tenga un tirante, una alfajía de 2x2 y por encima del polietileno afirmarlo con una tapa junta. Eso es un poco más costoso, pero hace a la duración del polietileno. Hay un sistema de túneles que acá en nuestra zona no se diseminó, pero sí es posible utilizarlo, sobre todo para los productores de frutilla. En Coronda está muy difundido esto. Hace poquitos días atrás estaban muy preocupados los corondinos porque tenían todas las capillas estas de, perdón, los túneles de frutilla y no tenían la posibilidad de regar porque la bajante del río Paraná y por supuesto de las napas. Pero esta estructura de túnel, si bien es muy versátil, sobre todo porque uno la puede, es de fácil traslado, de fácil movilidad, piensen que a veces no funcionan estas estructuras acá porque estamos acostumbrados a conseguir madera fácil y hay gran disponibilidad de aserraderos. Pero en lugares donde no hay mucha disponibilidad de madera, este túnel es muy beneficioso. También es beneficioso cuando tenemos problemas de hongos, bacterias y nemátodos de suelo que nos implican un traslado o un movimiento hacia suelos más sanos. Y de la derecha abajo es una estructura de producción que nosotros conocemos como Richel. Es una estructura de origen francés que tiene muchísimo desarrollo. Inicialmente comenzaron con una sola ala de apertura, ahora tienen un estilo que abre las dos de la cúspide, entonces tiene un sentido más mariposa. todo de forma tal de poder mover las capas de aire que generan a veces el desarrollo de enfermedades fúngicas. Esta estructura, por supuesto que estamos hablando de una estructura que tiene un costo... Si la queremos instalar hoy en día alrededor de una hectárea está... Perdón, una hectárea está alrededor de los 130 mil dólares y si es llave en mano con toda la tecnología más todo lo que es la automatización con estación meteorológica para apertura automática de paneles y construcción del mismo. Estamos hablando de 180 mil dólares la hectárea. Imagínense con los valores últimos de la producción de los dos últimos años es bastante complejo. Pero bueno, estas estructuras vinieron en la época del 1 a 1. Son estructuras... Tienen, pecan de algunos problemas estructurales desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de los ataques de ciertos vientos. Y hay dos estructuras más que se conocen, una de los israelíes de Arabia de Ser Consulting y de los españoles que también tienen este tipo de estructuras y automatizadas. Las vamos a ver en otra figura. Bueno, por supuesto que para todo lo que es este forzado de cultivos, piensen ustedes que antes de los invernaderos un tomate o un pimiento campo no se hacía hasta el 5 de octubre porque los más osados lo podían hacer el 25 de septiembre con temor a las heladas. Hoy, con el advenimiento de los invernaderos a fines de los 80 y buena parte de los 90, estamos hablando de que hay gente que planta... Es una locura lo que sucede, pero hay locos en todos lados, decimos nosotros. Y yo principalmente porque quizás tengan unos cuantos años. Pero hay gente que planta a fines de mayo un tomate, un pimiento, porque quiere llegar al... Dice, bueno, yo quiero tener este tomate y pimiento temprano y de pronto los meses que más valen son después de septiembre y octubre. Bueno, pero siempre explicamos que son solanáceas las que plantan y en consecuencia se van a berenjena, un tomate, un pimiento. Si no tienen sol, es imposible hacerla venir. Lo normal de plantación general en esta zona está entre el 1 de julio y 20 de julio. Y después hay gente que va plantando en distintas épocas de forma tal de poder cubrir la demanda de producción durante todo el año. Es decir, no salir del mercado. Bien, cuando hacemos estructuras siempre hay que pensar mucho en los desagües. Esa foto donde dice desagües es una fotito con un cañón demasiado pequeño para lo que va a escurrir de esas estructuras. En cuanto a mallas de media sombra o mallas antiáfidos, sí, son muy comunes, sobre todo para cuando uno conduce de pimientos, aquí o en corrientes, la conducción del pimiento es bastante difícil de manejar, sobre todo por la cuestión de trips. Y son, el trips, además de la mosca blanca, son los dos insectos que transmiten virus. Y los virus son muy difíciles de incorporar genéticamente resistencia a los virus. Allá por los años 90 sacaban un pimiento nuevo y ahora no, este es resistente hasta que las empresas dejaron de hacerlo porque como sabían que tarde o temprano la resistencia se quebraba, comenzaron a hablar de tolerancia. Hoy por hoy los virus mutan muy rápido, son dos posvirus, en realidad y es muy difícil poder incorporar, porque cuando logran incorporarle alguna resistencia a determinado virus, es muy fácil que mute el virus y con lo cual esa resistencia se caiga. Al punto tal que durante más de 25 años se han usado los mismos híbridos de pimiento, sean de Roger, de Singenta o de Rick Swann. Es un ejemplo clásico de no poder cambiar muchos híbridos. Si bien hay empresas como Alianza, a través de Harry Moran y de Kloss, que han hecho algunas incorporaciones, no es uno de los mayores desarrollos en la zona del tema pimiento. Respecto al tema baberos o zócalos, los zócalos sí, por supuesto, son necesarios, no deben ser muy altos, más allá de ciertas discusiones. Entendemos que con 50 centímetros de zócalo es suficiente como para poder movilizar aire dentro de un invernadero. Y los largos de invernaderos, bueno, acá sobran ejemplos, digamos, porque nosotros empezamos con los largos de invernaderos, los viejos italianos decían, bueno, hace lo que da el tiro, y el tiro capaz que tenía 130 metros. Y, bueno, lo que era difícil a los pocos años darse cuenta, lo que era fácil de darse cuenta era que no había una buena ventilación, y el segundo aspecto era el social, digamos, el encargado de lote, el peón o el mediero, se agachaba aquí y miraba que tenía 130 metros para terminar un surco de plantación y se acobardaba. Así que comenzaron a cortarse por esos dos motivos. Primero, para que vean que corto el tramo que tienen que trabajar de mano de obra, y en segunda instancia porque era necesaria la ventilación. En un invernadero, el tema canaletas, perdón, siguiendo con el tema largo de invernaderos, si tomamos el ejemplo de corrientes, corrientes tienden a tener no más de 24 metros de profundidad, de largo. Nosotros aquí en la zona, lo más común es que sea 45 o 50 metros, aunque todavía hay invernaderos de 60. No es que convengamos que los productores tratan de utilizar toda la tierra disponible, con lo cual tratan de hacer la menor cantidad de calles, cosa de aprovechar más el suelo que alquilan, en particular los que alquilan. Así que de 40 a 50 metros es lo normal en nuestra zona. Y los correntinos les llaman tendaleros a un grupo de capillas, mejor dicho, y capaz que tienen 200 metros de tendaleros, pero al ser de 24 metros o 32 de profundidad, son fáciles de ventilar. Y respecto a canaletas, el tema canaletas sí es un problema histórico en estas capillas, porque al estar húmedos es muy fácil que se pudran las maderas, los lineales se vencen, siempre hay, es un problema en la canaleta, dentro de la estructura siempre hay una gotera o se desprende una canaleta y hace desastres al interior. Pero bueno, son necesarias y se las utiliza con polietileno de 200 micrones para arriba, 200, 300 micrones. El tema del micronaje es un tema de lo que es el polietileno de techo, es un tema muy relevante. En el sistema de capillas, por lo general, se está usando 100 micrones. Pero hay una fábrica que hace 120 micrones y, en el mejor de los casos, un productor que puede comprar el de 150 micrones. Si hablamos de los invernaderos metálicos, los que hablaba Rijel, el español, o israelíes, ellos no utilizan un polietileno de 180 micrones. Con lo cual, la durabilidad de ese polietileno está alrededor de 5 o 6 años. Pero, ¿qué sucede? A medida que van pasando los años, les diría que a partir del segundo año ya empezamos a lavar techos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se deposite mucho suelo, perdón, mucha arcilla, mucha tierra en suspensión, y se va pegando y con lo cual la transmisibilidad de energía es muy baja. Y eso hace a veces hasta que se hagan algunos desarrollos fúngicos, sobre todo en periodos de otoño-invierno. Y les diría que a medida que van aumentando en opacidad, a medida que vamos llegando al cuarto, quinto y sexto año. Pero bueno, así es su costo también. Por eso utilizan ese polietileno de 280 o de 200 micrones para techos. Bien, acá si miran es una foto de una estructura de un invernadero que tiene 200 metros de fondo por 50 de ancho. La mejor forma de producir de este invernadero está en el sentido norte-sur la ubicación. La mejor forma de producir sería este o este, es decir, transversal a ese lomo de plantación que se armó. Pero bueno, dar vuelta en 40 metros con una estructura, con una alomadora o con rotativa o con subsalador, es un poco complejo. Y bueno, aquí decidimos hacer tramos de 50 metros y cada 50 metros cortar, hacer un callejón de 2 metros. Porque era incómodo trabajar, dar vuelta cada 50 metros. Era incomodísimo. Así que se optó por hacer esta situación que mejora el manejo del suelo, pero no es lo ideal para la obtención de una buena plantación de tomate o de pimiento. Los primeros tres años lo hicimos transversal y entendíamos que sí, que era mucho más productivo el invernadero que hacerlo así, de forma longitudinal. Pero bueno, no nos quedó otra alternativa, porque el tractorista se renegaba todo el tiempo, chocaba los postes. Entonces, esta es una estructura muy costosa y bueno, decidimos hacer en los cinco cuerpos de 10 metros cada uno, hacer cinco lomos de plantación y son 25 en total por los 200 metros, aunque cortados. Esta estructura es la que les decía yo de estructura Richel de Francia, con apertura cenital. Si miran, la altura que tiene esto en la cúspide es 6 metros y medio. Es una estructura ideal como para decir, bueno, puedo hacer aquí un cultivo de ciclo largo. ¿Qué quiero decir con ciclo largo? El ciclo largo lo inventaron los muchachos israelíes, cuando nos trajeron los primeros tomates larga vida, el Tomy, el Graciel, el Dominique. ¿Qué hacíamos? Una plantación que duraba, se plantaba los primeros días de agosto y duraba hasta mayo del año siguiente. Pero, ¿qué pasa? Lo hacíamos no con estas estructuras, con las estructuras de capilla. Y si así lo hiciéramos con estas estructuras, había que bajar planta, deshojar, estar cosechando muy rápido, tener una estructura de conducción alta. ¿Y qué sucede? Nosotros empezamos a producir fines de octubre, pongámosle noviembre. El productor, perdón, el trabajador de ese invernadero, que tenía que hacer la conducción hasta mayo, en la fiesta no dormía, y eso hizo que muriera el ciclo largo. Si bien es una zona ideal para hacer ciclo largo, la zona nuestra de La Plata, nadie más quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque se adoptó la situación de producir en ciclos cortos, es decir, un ciclo de julio a diciembre, en diciembre se pone otra planta nueva, abajo de las viejas, se cortan las viejas y se sigue con una planta nueva de producción marzo, abril y mayo. ¿Por qué? Porque el estar en diciembre cosechando, deshojando, bajando plantas, aplicando hormonas, aplicando fungicidas, insecticidas, era un incremento del 50% de mano de obra. Con lo cual, y termina pagándola el mediero, esa mano de obra, no la paga el finquero o el productor. Con lo cual, era un mayor trabajo, un mayor costo de mano de obra, y la producción en sí, en esa época, no es que era una superproducción, digamos, un incremento notorio. No era notorio, ¿por qué? Porque en esa época, el calor hace que se arrebate, se madure una fruta más chica, hay todos unos bemoles de la producción, y bueno, se decidió a partir de los años 2000, dejar de hacer el ciclo largo, y hacer todo interplanting. Por lo menos los que hacen tomate, pimiento y berenjena. Los que hacen hoja, por supuesto, que en pleno verano, lo que utilizan son mallas media sombra, como para mitigar el efecto de las altas temperaturas. Bien, fíjense que la canaleta, es de aluminio, perdón, es de galvanizado, pero es muy chiquita, a pesar de semejante nave, pero funciona, evidentemente, lo tienen muy estudiado, los franceses, y funciona. Esto es una vista de lateral, como para que vean, que estamos hablando de unos invernaderos muy altos. Tienen, además de la apertura cenital, tienen aperturas laterales, digamos, tienen bastante buen manejo de la ventilación. y esta es otra estructura, que no tiene el sistema de alas de avión, es decir, no tienen, es una estructura de caños albanizados, que en principio, es muy difícil movilizar el aire caliente que genera un invernadero, o el aire húmedo que genera un invernadero al transpirar las plantas. Este tiene dos estructuras de paño de polietileno, yo voy a simbolizarlo con las manos, así, y arriba tiene como una tapita. Y al no tener el sistema de alas de avión, que pasa el viento y genera esa turbulencia aquí en la zona de la cenital, hace que sea muy difícil manejar la humedad y la aireación de este invernadero. Yo me cansé de renegar con esta estructura. Hasta que un día se nos prendió la lamparita y dijimos, bueno, aquí hay, en los frentes, hay unos arcos que, si en los de madera le sacamos todo el sector del triángulo, aquí este arco también lo podemos sacar. Así hicimos que pasamos a sacarle el polietileno que tenían los extremos en la parte de arco y le pusimos mallas media sombra. A partir de ahí me pareció uno de los, comencé a tomarle cariño al español, al punto tal que este tiene una mayor estructura, mayor firmeza en la estructura en la estructura de contención. Tiene una estructura de cabreadas mucho más robusta que la del francés. Yo, si después quieren, les muestro, el francés ya tuvo dos daños fuertes por vientos que tuvimos el 5 de febrero de 2017, tuvimos daños muy violentos en los franceses, en los Richel, y estos españoles desde que están puestos en el año 98 se mantienen intactos. Así que tienen algunas cuestiones de rigidez muy buenas, tienen algunas cuestiones estudiadas como por ejemplo que debajo de las canaletas tengan una una canaletita pequeña, una canaletita mínima que junta la humedad del rocío que genera la canaleta de galvanizado. O sea que han diseñado cosas muy buenas los españoles, así que le he tomado cariño. Si ustedes ven en la imagen se ven dos estructuras como unas medias sombras, bueno, esas estructuras no eran medias sombras sino que era una malla aluminera, que es una malla que genera porque era muy caliente y nadie se había apiolado de abrir justamente los frentes porque además tiene un zócalo alto, ese es el otro tema. Si ustedes alcanzan a ver al fondo de la imagen de la hilera de tomate hay un zócalo que tiene un metro veinte, un metro cincuenta, depende un poco de porque estamos en una zona que es loma a media loma. Entonces es muy difícil movilizar aire con un zócalo tan alto tendría que haber tenido siempre un zócalo de cuarenta o cincuenta centímetros. Así que abriéndole los triángulos pero son semi-ovales abriéndole todo ese sector arriba comenzamos a tener una mejor ventilación y no fue necesario utilizar la malla aluminera para refrescar el cultivo y perder radiación. Si piensen que siempre debajo de un invernadero hay una merma considerable de la radiación y como estamos hablando siempre o necesitamos hablar de cultivos que necesitan sol es necesario tratar de tener menores estructuras en madera o en metálicas que generen la menor cantidad de sombra posible. No sé si alcanzaban a ver la tapita del centro de la capilla. Bueno estas son las estructuras de cuando se dejó de hacer estructuras de no hay muchas estructuras metálicas vamos a ser sinceros en el uno a uno era un poco más sencillo tener una estructura de producción con el nivel tecnológico europeo pero bueno al caerse el uno a uno después del 2001 volvimos a estas estructuras que son las capillas típicas que para el caso de los productores tradicionales las han hecho con palos redondos bien altas siempre con palos de 5 metros enterrados 80 centímetros al menos y palos en la canaleta de 4 metros y medio o 4 metros dependiendo si es palo cuadrado los de eucalipto colorado son el máximo largo que viene es de 4 metros pusimos una chica ahí como para mostrar la altura de los esta es una colega de una semillera de Nunem de Baf Juliana Brucesi y esta es una estructura que está pegada a uno de los invernadelos que tienen 200 metros de largo que les decía por 50 esta estructura la armó digamos un colega nuestro que es en realidad dos que a veces decimos medio vende humo sin que se enteren pero lo saben que son Daniel Tawil y bueno ya va a salir no es Jimmy Winder pero era socio de Jimmy y vendieron esto las estructuras de Richel de los franceses se la vendieron a Pablo Colper que es el socio de Adrián Suar dueño del paseo de la plaza y todo lo que es la producción polka eso fue allá por los años 90 con un proyecto de vender pimientos a Canadá y exportar pimientos blocky a Canadá y al resto del mundo menos a Estados Unidos que es donde no puede entrar un pimiento que pasó en el viaje que fueron a Canadá pasó por Estados Unidos y se los decomisó y se los tiró Estados Unidos fue una mala experiencia para los colegas pero bueno con ese sentido se hizo toda esa inversión en ese momento años más tarde terminaron vendiendo tanto Pablo Colper como Adrián Suar y lo adquirió la gente esta del grupo Vitale pero el grupo Vitale como verán es italiano Vitale acá se le ocurrió al dueño hacer una estructura que de madera de mucha pendiente el ángulo no debería tener más de 30 grados un techo no debería tener más de 30 grados estos poletineros cuando estamos en época invernal entra una décima parte de la radiación porque el resto se espeja es lamentable pero es así y yo si está después de un viento muy fuerte estaban reparando cortinas y techos y fíjense hay dos personas ahí yo las tomé de lejos después amplié la cenital que armó este cristiano es casi 50 centímetros bueno ¿qué pasa con esto? del punto de vista de la ventilación está bárbaro pero del punto de vista de que venía una lluvia con viento y nos mojaba todas las plantaciones que están debajo por eso digo hay algunas cuestiones que a veces se le ocurre al productor que es la mejor no consulta y aparecen esas no son barbaridades pero bueno tarde o temprano son problemáticas no sé si alcanzan a ver en el invernáculo metálico el que está por detrás el curvo van a estar viendo los tramos de 50 metros que tienen eso también para el manejo de polietileno es muy difícil piensen que son polietilenos de 9 metros y manejarlos a 6 metros y medio es bastante complejo así que antes eran tramos de 100 ahora se hicieron tramos de 50 para ser mucho más manejables bien esto es lo ideal lo que están viendo en la imagen de la izquierda es un si alcanzan a ver tiene una estructura que va a tener una abertura cenital de 25 centímetros aproximadamente a lo mejor un poquito menos y van a ver que los palos de la de la cumbrera son postes redondos y los postes que van en la en la canaleta en la zona de canaletas es palo cuadrado esto es una estructura muy típica que es de las que más están empleando bueno este es un tema el tema de zócalos y de desagües como verán al principio parece muy sonso pero cuando hay una lluvia torrencial empieza a ser el puentecito que apenas se ven las tablas se tapó muy rápidamente y donde hay una rotura de zócalo porque alguien pasó con la asada y se le fue la mano lo peor que nos puede pasar es que nos entre humedad o agua a una estructura lo que ven en la parte superior es lo que llamamos esos triángulos que tienen ahí tienen una media sombra muy que es del 65% es decir la que menos cubre y en mallas antiáfidos que yo les contaba se utiliza se utiliza una malla que tenga al menos 16 hilos por centímetro menos de eso implica que pueda estar pasando un trips o una mosca blanca son caras es decir que traten de si en algún momento quieren hacer pimiento en alguna zona que sea de 16 hilos para arriba bien esto lo puse porque me parece algo necesario tomé justo esa foto que coincidía la temperatura con la humedad cosa que es muy raro esto es diciembre por eso está esa humedad tan baja en nuestra zona es muy difícil llegar a esa humedad pero si es muy fácil llegar superar los 45 48 grados dentro de un invernadero en pleno verano bien volviendo ya un poco más al tema tratamientos de suelos dentro de los invernaderos piensen que aquí hay casi 70 años de chakra en consecuencia hay muchos patógenos que son difíciles de manejar está claro que el problema es nuestro cuando nosotros estamos utilizando una sola especie no hay ninguna otra maleza o planta que pueda refugiarse una plaga al romper ese equilibrio seguramente vamos a tener grandes problemas de nematodos de enfermedades fúngicas y bacterianas bacterianas no hay muchas la principal es el cancro no es fácil de erradicar ni de controlar una vez que está declarado es muy probable que arrase con buena parte del lote se utilizan técnicas de prevención básicamente y acá estamos viendo una técnica típica de productores más pequeños que hacen lo que llamamos solarización o biosolarización que es cubrir todo el ancho de la media capilla los 3 metros 60 o 3 70 depende del polietileno que tengan para techo los polietilenos para techo están entre 4 y 4 20 había ante otras medidas 360 pero hacían que las capillas fueran pequeñas porque las capillas provienen de la época de los floricultores japoneses si ustedes recuerdan la floricultura fue a excepción de los gladiolos digamos los crisantemos los claveles las rosas se cultivaban bajo vidrieras como llamaban los japoneses en sus jardines porque ellos no los llamaban fincas o quintas sino los llamaban jardín a su producción y eran mucho más pequeñas en cuanto a la capilla la capilla no tenía más de 6 metros de ancho y y y y era por supuesto buena muy cortas de 20 25 metros y de vidrio y por encima del vidrio una malla antipájaro que se utilizaba como para contrarrestar el efecto del granizo y a su vez eran mucho más bajas la capilla tenía una estructura que sobre la parte más baja digamos hacia la canaleta era de aproximadamente un metro treinta metro cincuenta como máximo igual los japoneses son menos altos que nosotros pero bueno esa técnica de biosolarización que utilizan solamente se puede dar en nuestra zona entre diciembre y enero pero que pasa es una técnica excelente pero nos corta un momento de alta productividad por eso se utilizan otras cuestiones para otros productos como esterilizantes de suelo pero la mejor técnica está en la solarización y hay otras que se han utilizado con menores resultados siempre utilizando cultivos de naviza o de brócoli mismo que se pican a través de un disco o de una rotativa y se incorporan al suelo y los gases que producen esa fermentación de brócoli generan tiofanatos que son los que un poco controlan los hongos que puede haber en el suelo pero siempre pensando que hay que poner un polietileno cristal de 50 micrones o menor micronaje 50 micrones es el mejor de los casos se utilizan se han llegado a utilizar mulching o mulch de menos de 23 micrones pero bueno a los fines de hacer una buena biosolarización se utiliza ese polietileno cristal y se riega bien y se lo tiene entre 20 y 25 días de forma tal que pueda tomar una temperatura en los primeros 20 centímetros de suelo superior a los 60 grados aquí hay un ejemplo donde se aplicó ya el polietileno cristal se está regando por eso se pegan las mangueritas de riego por goteo y como es una solarización no afecta al cultivo de lechuga que está al lado o si de pronto en la otra capilla se hace una siembra de pinaca o de lo que sea esto es lo que más se utiliza para un cultivo de pimiento de tomate o berenjena se hace más allá yo digo la tengo en el celular esta foto digo como una foto artística pero perdonen lo que se utiliza es después de hacer el lomo de plantación se ponen las cintas de riego por goteo y a posteriori se pone un mulching negro se puede hacer con un mulching blanco el negro es el más común no es el ideal el ideal fue un mulching naranja que desgraciadamente se discontinúa allá en los años 90 el mejor polietileno para mulching era el naranja habíamos probado con blanco probamos con 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 verde con amarillo pero el mejor de todos que vimos funcionar fue el naranja no sé por qué las empresas entiendo que esto sé por qué se utiliza más el negro y por qué ofrecen más el negro porque es más fácil de reciclar cualquier otro producto y pintarlo y hacerlo mulching negro esa es una realidad puede venir de material reciclado por eso se utiliza ese mulching ahora hay un mulching nuevo bueno continúo con la tarea de esto una vez que se ponen las cintas de riego se pone el mulching se aplica un esterilizante de suelos que en los años 90 fue el bromuro de metilo muy típico se podía inyectar desde el cabezal de riego perdón no del cabezal de donde se insertan las mangueras de riego y después se utilizaron tras la proyección del bromuro allá hacia 2015 se utilizó el agrocelone que es el dicloropropeno con cloropicrina la empresa española agroquímico de Levante lo impuso la gente que había quedado un poco afuera que era brometán que era la otra importadora de bromuro trajo la misma fórmula nada más que se denomina strike y es el que se utiliza son los dos más utilizados se han utilizado otros productos con con un costo dosis menor como el metan sodio y el metan potasio que son dos productos que acá se los conocía como BAPAM se han utilizado otros en otras épocas como el basamid que es la somed hay no recuerdo ahora pero hay otro producto que ya tampoco está en el mercado pero el BAPAM estaba ya en los años 80 y 90 y cuando vino el bromuro reemplazó por completo todos esos productos y ahora después que se prohibió el bromuro se utiliza en un 95 98% el agrocelone que es 1,3-dicloropropeno más cloropictina el BAPAM ahora medio con el metan sodio y mezclado con el metan potasio una empresa ha sacado un producto llamado Tamifume que tiene un cierto efecto para controlar algo de plagas y algo de efecto herbicida piensen que el bromuro tenía un efecto esterilizante tal entonces los productores lo que quieren es que ahí abajo no haya nada digamos se esterilice todo pero bueno se pierde toda la microflora y microfauna propia del suelo se puede incorporar sí se puede agregar ahora hay muchos insumos biológicos muchos ácidos únicos es decir hay posibilidades de volver a reestructurar esa flora y fauna microbiana me perdí con algo que les quería comentar pero ya va a volver respecto a lo que es los tipos de mulching ahora en los últimos cinco años ha venido un mulching tricapa de España y ahora se fabrica también en las empresas que están aquí en Argentina también lo fabrican no con la calidad del español que son tres capas y ¿por qué surge esto? porque los los polietilenos que se utilizaban acá cuando yo les digo que empezamos con 50 micrones un mulching negro o naranja o el que sea fuimos cayendo a uno de 40 a uno de 30 a uno de 25 y las empresas hacían casi ya un papelito que cuando uno aplicaba un producto por el goteo o inyectado bajado por un por un tractor con con el equipo atrás inyectándolo directamente al suelo y tapándolo con un mulching era muy rápido digamos el gas difunde muy fácil por esos polietilenos tan débiles por eso se desarrolló el tricapa con ese tricapa de alguna manera que aunque aumentó el costo de ese mulching bajó un poco la utilización de producto es decir la recomendación es que se podía bajar a un 70 a un 65% la cantidad de esterilizante o fumigante que uno aplica para hacer un control de malezas hongos y nematodos si bien si ustedes esta es una foto que a pesar de que se aplican diferentes tipos de fumigantes por así decirlo la la zona está muy plagada de nematodos de estos hay muchos de agalla los mayores son nacobus estos de agalla pero también tenemos meloidoshine y algunos tilenchus y platitilenchus yo no sé si han cambiado algunos géneros digo esto porque nacobus no pero meloidoshine tampoco pero creo que algunos géneros de tilenchus y platitilenchus habían habían sido modificados y fíjense que la planta sigue verde bueno la planta trata de defenderse de igual manera a veces no llegan en muchos casos llegan a la muerte de la planta y la planta no alcanza a llegar a una producción pero en muchos casos la misma hay muchos productos que generan la innovación la producción de nuevas raíces hay muchos productos en la actualidad biológicos que generan eso que generan la producción de nuevas raíces bien dentro del forzado quería mostrarle esto esta imagen para que vean se puede hacer también digamos esto está plantado muy temprano están plantados los primeros días de julio y si se fijan en la parte en la imagen de la derecha van a ver un polietileno que está recogido levantado y al arranque del del lomo de plantación hay un arco metálico esto si es un gran forzado y con el riesgo de que una helada de dos bajo cero pueda estar afectando aquí adentro por eso se le pone un un túnel de polietileno para prevenir alguna alguna helada no no se bueno empezó a llover aquí también esperemos que aguante la luz y la y la la internet no se utiliza más el pau pau que era una malla que se utiliza más para producciones a campo y sobre todo en salta se utiliza para es como un fieltro pero es una malla muy cara y entonces se dejó de utilizar aquí en las producciones de tomate y pimiento tiene una gran ventaja al ser una especie de fieltro o tela deja un intercambio mejor de gases y de aire yo si hay alguna palabra porque fieltro es de mi época yo soy grande si hay alguna palabra Ana o ustedes chicos o ahí veo a Patricia no no perfecto que no entiendan me paran no no perfecto podemos charlar digo esto porque a veces no quiero no quiero que se queden con alguna duda y bien ese pavo pavo también se puede utilizar como como cobertor para escaparle a las heladas y también lo que quieran preguntar que lo hagan Ana aquí en la imagen de la derecha en la parte alta van a ver un par de de cañas que son un poco las que se utilizan para el sostén de la de la estructura desde donde se van a atar los hilos de de conducción del tomate en esta época empiezan a ponerse nerviosos los muchachos que conducen la plantación porque la planta les crece tienen que empezar a poner estacas para asegurar el cultivo y ahí empiezan las discusiones tengo que desbrotar tengo que hacer estas labores y vos no me dejaste entonces bueno ahí hay un ida y vuelta que es bastante interesante bien acá es una berenjena que también estos son los problemas de del agrocelone de este producto que tiene dicloropropeno y cloropicrina evidentemente cuando se se envió por la por las mangueras de goteo alguna manguera liberar digamos el mayor problema de aplicar un líquido emulsionable es que no sabemos si está uniformemente emulsionado y a su vez si está uniformemente distribuido en consecuencia puede haber sectores que haya más concentración porque los goteros funcionan mejor o están menos tapados y bueno cuando uno pone una planta y hay una mayor concentración de este agrocelona o de cloropicrina lo que genera es eso que la planta tienda a tener un efecto eroicida se amaricea no hasta que no se va el efecto no genera ninguna raíz y por el otro lado si uno mira la otra cinta de riego dice qué le pasó esta fenómeno no encontró ningún problema de 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 arcelones este bueno es así suele pasar este tipo de cuestiones y y el forzado hace que bueno que una pueda estar este no digo un mes pero a lo mejor 20 días seguro así hasta que arranca hasta que pueda hasta que el producto se libera del suelo y la planta puede empezar a explorar con sus raíces. Esto es un caso típico, el año pasado fue muy dañino, una partida de este agrocelone, de agroquímicos del Levante, que vino con, en su producción, en su síntesis de formulación, vino con una herbicida. La herbicida es el arsenal, bueno, no quiero comentar, el problema que tuvieron, hay un productor grande que tuvo 6 hectáreas que le quedaron así amarillitas a las plantas, y una veintena de productores que recibieron, productores bolívanos sobre todo, que recibieron también ese mismo lote, y bueno, la empresa tuvo que pagar todo el saldo este de no poder, de tener los invernaderos más de tres meses sin poder utilizarlo. Así que es bastante grave el tema de utilizar este tipo de esterilizantes de suelo. A nosotros, la foto esta es de 2012, nosotros en el 2012 tuvimos un problema en 8 hectáreas con este producto, pero era así, irregular. En lo que pasó el año pasado era total, todas las plantas quedaron igual, porque tenía herbicida. Y en el acuerdo de Rotterdam, yo siempre discuto esto con los colegas, porque bueno, trabajó en sanidad vegetal y en fiscalización, en la Comunidad Económica Europea está prohibido el dicloropropeno con cloropetrina. Solamente lo levanta España, el Magrama, el Ministerio de Agricultura de España, Agricultura y Medio Ambiente, en España, por eso se llama Magrama, le levanta la restricción o la prohibición por tres meses, como para que los productores lo utilicen y después lo vuelve a restringir, pero bueno, pero es un producto que, ¿por qué fue prohibido en el acuerdo de Rotterdam? Porque en la formulación de ese producto hay 11 moléculas que no fueron determinadas. Le dieron su tiempo a agroquímicos del Levante y nunca las determinó, entonces por eso se prohibió. Pero bueno, nosotros aquí en Argentina lo estamos utilizando como si fuera azúcar. Bien, este es un ejemplo de por qué tenemos que hacer este tipo de tratamientos de suelo. Esto es un problema de esclerotinio típico en lechuga. Aquí es raro que se haga una lechuga capuchina, pero bueno, siempre hay alguno que quiera hacer bajo techo lechuga capuchina. No es el ideal porque no le da la radiación para hacerlo y es muy típico la generación de dos enfermedades, que una es esclerotinia y la otra es bremia. Pero bueno, quería mostrárselo. Y acá, este es un daño que nos tocó hace unos cuantos años. Este es un daño por heladas. Esta es una helada tardía que nadie esperaba, del 12 de septiembre. En consecuencia, esta era una berenjena que estaba llena de felicidad, en floración, algún que otro cuaje. Y nos vino esa helada, por más que hubiésemos regadas, estaban bien regaditas todos, pero no pudimos luchar contra esa helada. Así que los cristales lo que generaron era la rotura de los tejidos, los cristales de hielo, generaron las roturas de los tejidos de las hojas y tallos. Y bueno, eso nos demoró un buen tiempo en volver a entrar en producción. Pero eso suele suceder, digamos. 12 de septiembre, todavía es invierno. 12 de septiembre, es invierno todavía. En consecuencia, uno podía llegar a tener este tipo de problemas. Ya es imposible acá tener un túnel para preservar esto, porque las plantas ya están empujando. Si dejaríamos un túnel, solamente podría ser de pau-pau, porque uno de polietileno, al tener contacto en la hoja con el polietileno, la hace mucho más sensible. Hay una transpiración y la posibilidad de generar enfermedades fúngicas es muy común. Aquí no, digamos, las alternarias son muy comunes en berenjena. Bueno, y ya yendo al... Cuando yo les contaba que se hacen todo tipo de producciones, bajo techo. Acá lo que están viendo son unas cebollas. Aquí lo ideal es... Se puede plantar también de plantines, está claro. Pero como verán, la gente de la zona sur, de la corporación del río Colorado, por lo general hace una cebolla que le llamamos Colorado o Charta de Italia, y se vende aquí para hacer hojas. Es decir, se vende el bulbo, y aquí lo ponen sobre el suelo, directamente sobre el lomo de plantación, y hacen la cebolla de verdeo. Perdón. Para hacer una cosa bien hecha, en realidad habría que cortarle todas las capas de la cebolla, cortarla al medio, cosa que emita más de un macollo o de una yema. Este es... Quería mostrarle otro de los fenómenos que han sucedido en algunos años. Allá por el año 2014 tuvimos un ataque muy grande de mosca blanca. En mosca blanca hay dos tipos. La trealeurodes es una, y la bemicia tabasi es la otra. La bemicia tabasi no la teníamos, había aparecido en Salta y Cujuy, pero al año estuvo dispuesta aquí en la zona. La saliva tóxica que producía este ataque generaba una maduración irregular, al punto tal que directamente esta maduración hacía imposible vender esta mercadería en los mercados. Así que los mercados más selectos no la querían, y los menos selectos había mucho ofrecimiento, en consecuencia mucho de este tomate quedó en el campo como está ahí en los lomos. Porque si la cosechada era en un punto de cosecha que nosotros le llamamos pinto, que es medio cuando pasa del verde apenas al rosadito, como sería uno de los tomates de abajo, de la foto de la izquierda, podía pasar, pero ya si lo cosechábamos en un tono más de pinto a color, era muy difícil de colocar ese tomate. Y este es un forzado casi extremo, que se utilizó para pimiento, casi ya no se utiliza, quedan muy pocos productores, no más de 4 o 5 en la zona, que hacen pimiento bajo control biológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se utilizan ácaros, chinches como el orius, que son las que van a controlar todo el tema de trips, mosca blanca, sin la necesidad de hacer un paquete de insecticidas fuertes para controlar esas plagas. Al punto tal que aquí se tapizaba no solamente el lomo de plantación, sino los pasillos, los pasillos internos, como los que dan contra los postes, con un polietileno blanco, de forma tal que nosotros tenemos un problema, el mayor problema es el trips franquiniela, que vino con las flores de Colombia, y en consecuencia aquí se diseminó muy rápido, allá por los años 94, 95, y es muy transmisor de virus. Lo que sucede es que el periodo de pupa lo pasa en suelo, por eso la idea primaria es de tapizar el suelo con polietileno de forma tal que no pueda progresar la pupa, y no se generen nuevas, que no haya nuevas generaciones de trips. Bueno, en ese manejo también se ponía un poquito de acerrín, para dar un poco de acidez al suelo, yo siempre odié el pimiento, les aclaro. Así que lo llevaba a otro colega, Alberto Yesi, y yo lo miraba nada más, veía si estaba bien o mal. Fíjense que ahí sí hay pau-pau, que es esa tela medio traslúcida, o sea, es más opaca todavía que el polietileno cristal, pero bueno, era el mejor producto a poner ahí en esa plantación biológica. Bien, yo hoy les comenté que fuera de lo que es techo se hacen frutilla, coliflor y algo de cauciles. Digo algo de agrauciles porque el agraucil, como muchas verduras, como puede ser una selga, no son para la mujer moderna, digo yo, porque de pronto hay que elaborarlo demasiado. Esto no es una crítica a las chicas, porque hay varones también que son cocineros, si no van a tildar con problemas de género. Bueno, esto es una plantación de apio típica, quería contarles que cuando empezaron los invernaderos, una plantación de apio podía dar 11.000 dólares o 10.000 dólares la hectárea. Y ustedes dirán, está loco, este no. Bueno, nosotros sabíamos que en un metro cuadrado, como es un cultivo muy estupido, a pesar de que se pone a una distancia de 35 o 40 centímetros entre plantas, se ponen surcos muy contiguos, y eso hace que haya 11 plantas por metro cuadrado. Una bandeja de apio en aquel momento llevaba 6 plantas de apio, 3 para un lado, 3 para el otro, y se vendía en esos valores, 5 o 6 dólares cada bandeja, en el uno de los que estoy hablando. Es decir, que si por metro cuadrado teníamos 11 plantas, casi teníamos dos bandejas por metro cuadrado, si lo multiplicamos por los 10.000, estábamos hablando de esos 10.000 o 11.000 dólares por hectárea. Cosa que hoy es imposible. Pero bueno, era un ejemplo de cuando empezaron las primeras producciones, y además las primeras producciones de apio venían del sistema antiguo, era un apio distinto, se llamaba fajarlo, había que hacerle toda una vuelta de polietileno o de arpillera para darle el autoblanqueo. Después aparecieron estos de autoblanqueo y se resolvió el problema. Bueno, aquí es solamente una lechuga crespa, lo que más consumen los rosarinos, santafesinos, por doveses, así como consumen esto, consumen el tomate perica. Esto es una plantación típica de lechuga mantecosa. Hoy ya no es tan sencilla esta plantación, porque los invernaderos que han tenido muchos años de tomate, hay un gran problema de salinización de suelo. Yo no traje ninguna foto, pero en la de la cebolla ya se veían problemas de sales. Y cuando hay problemas de sales, las lechugas son muy poco tolerantes al tema sales. Al punto tal que acá, hace ya años que no se hace una lechuga criolla, la de verano, o gallega de invierno, que es la lechuga común, la romana, se dejó de hacer justamente porque tiene muy baja tolerancia a las sales. En contrapartida, digamos, un tomate con un suelo salino tiene mucho más gusto que un tomate sobre suelos nuevos. Cuanto más tenor salino tenga ese suelo, mucho más gustoso van a ser los tomates. Esto es acelga, es típico, también una plantación típica de invernadero, lleva mucha mano de obra en la generación de los atados, pero bueno, esto va arrancando, arrancándole hojas y generando los atados, y esto es una producción de largo aliento. Acá empiezan, a veces la plantan en febrero, y hasta septiembre, que es cuando ya se alargan los días, y se va en flor, tienen una cosecha asegurada. Tienen una buena cantidad de bultos por sacar. Bueno, esto es brócoli, esto también es un producto, se puede hacer a campo tranquilamente, pero ha tomado mucho impulso el brócoli bajo techo, y es un producto que se puede defender un poquito más que el de campo. Por eso también se hace. Aquí donde uno se equivoca en la cantidad de lomos de plantación, o surpos de plantación, viene una producción de hojas muy grande, y una baja producción de la pella, o lo que es la flor, que es lo comercial. Bueno, por supuesto que el tema de pimientos es algo muy... En la producción nuestra, digamos, en la zona ya hay, quedan pocos productores de pimientos bajo norma de biocontrol. Pero de producción convencional hay muchos. El problema más grave de la producción convencional está en que hay que manejar muy bien el tema pulgones, el tema mosca blanca y el tema techo. Con lo cual, siempre ahí vamos a encontrar una gran cantidad de productos, sobre todo insecticidas, que no están registrados para pimientos. ¿Qué sucede? Aquí hay un juego un poco pernicioso de parte de las empresas, que bueno, dice, mira, para mosca blanca tengo este producto, y para trip tengo este otro, o para pulgón tengo este otro. Pero solamente lo tienen registrado en tomate. O lo tienen, en el mejor de los casos, en tomate y pimiento. Pero no lo tienen en berenjena, que también es una solanacea, que también tiene las mismas plagas. En consecuencia, te hacen responsable, esto un poco lo hemos hablado, de que de alguna forma no lo puedas poner en una receta agronómica, o si lo pones, como nos pasó alguna vez, alguna vez faltaron acaricidas en la zona. Y bueno, el comerciante dice, yo tengo que tener acaricidas, porque me piden todos para arañuela, para arañuela. Trajeron un producto del Alto Valle, el Peropal. No me acuerdo qué droga era, pero no era ni Dicofol, ni de los conocidos. Y bueno, yo me acuerdo que tuve, no sé, ahora ha sido en el 93, 94, estaba como asesor de una agronomía, y bueno, le dije, mirá, la única forma que te pongas, que vos te llevas un Peropal, es que lo vas a poner en el manzano y peral. Así que la receta la voy a hacer para eso, para frutales de tu casa. Pero no, usalo como quieras. Yo no puedo recetar algo, que no está registrado para ese cultivo. Bueno, y eso es lo que pasa. Como ejemplo, hasta que no, ustedes vieron que Ana nombró el tema, que soy representante de la Comisión Federal Fitosanitaria. Fuimos todos los directores de sanidad de las provincias, estuvimos peleando años, desde el 2005 hasta el 2012, que el SENASA aprobó una resolución, la 608, además puso plata al Ministerio de Agricultura de la Nación, y donde se hicieron los ensayos para todos los cultivos, que nosotros les llamamos cultivos desprotegidos. Después los llamaron cultivos menores, para no quedar tan en evidencia el SENASA, y ahí lograron poner dinero para que un desarrollista hiciera todos los análisis de residuos y de eficacia de producto para 15 cultivos que no tenían absolutamente ningún producto registrado. Es decir, rúcula comemos todos, pero ¿qué producto tenía registrado la rúcula? Ninguno. Perejil comemos todos, ¿qué producto registrado tenía el perejil? Ninguno. Como no tiene la palta, como no tienen, hay innumerable cantidad de cultivos que no tienen productos registrados por SENASA para ese cultivo. Es decir, que no se sabe cuál es la curva de carencia, digamos, cuando se desactiva o inactiva el producto, así que bueno, en ese momento se hicieron todos los de hoja, pedimos desde la senca, espinaca, rúcula, raicheta, todas las hojas posibles, la familia de las coles, porque tampoco repollo, coliflor, brócoli, brucela tenían, y se incluyó la frutilla también. Pero les digo que todavía hay muchos cultivos que no tienen productos, el pecan es uno. ¿Quiénes han registrado productos? Y los que tienen plata. ¿Quiénes tienen plata? Y los arandaneros. Y los arandaneros dijeron, bueno, no hay producto para el arandano, y tenemos que controlar botriti en fruta. Bueno, ¿cuánto hay que pagar? ¿A quién hay que pagar? ¿A qué desarrollista hay que contratar? Lo contrataron y registraron ellos mismos como asociación de productoria de arandanos, productos para el control de plagas en arandanos, que es lógico, no había ningún tipo de producto registrado. Más o menos lo mismo, para serles sinceros, les pasa al arroz. Una colega, la directora de Sanidad de Corrientes, hizo un planteo porque no tenían insecticidas para el arroz, y la respuesta de Senasa en su momento, más allá de que hay colegas, y yo los aprecio, fue, porque el planteo le dio a la directora, fue malo tuyo, yo le digo, ¿qué representa el arroz? Le dije, y representa el 0,2 de la producción del maíz o de la soja, por decirlo, y dice, es muy poquito. O sea que el arroz, que es un producto de consumo masivo en todas las casas, digo masivo porque un kilo de arroz, no sé si al mes, pero se consume en una casa. Bueno, porque no tenía la trascendencia de un cultivo grande, es que no desarrollaban productos para nada. Bueno, más allá de esta anécdota, vamos a ir con la charla. Te hago una pregunta, Gustavo, con respecto a las buenas prácticas, porque de alguna manera, todo esto último que estás comentando, hace a la aplicación directa de buenas prácticas, qué se puede, qué no se puede, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. ¿Cómo vos interpretás la realidad del tema, en el sector? Y la mal interpreto, la interpreto mal. Más allá de que yo participo ahora del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia, ahora que tenemos un colegio propio, en Frutales está obligatoria desde enero de 2020. Es decir, que los cítricos o los carozos que hay aquí en la provincia de Buenos Aires, o en el país, deberían estar controlados por las BPA. Los siete puntos que exigen la normativa, la resolución conjunta del INAL, Instituto Nacional del Alimento, y de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Esa resolución conjunta obliga a implementar las BPA en frutales, a partir de enero del 2020, y en hortícolas a partir del 4 de enero de este año. No hay, es un compendio, ese manual de buenas prácticas agrícolas que hizo Echeverria, es un compendio de buenas intenciones. El problema es que trazan distintas normativas de aplicación. A ver si soy claro con esto. De pronto, el tema de un profesional en la parte de agroquímicos, responde a la provincia de Buenos Aires, aquí el órgano de aplicación en el tema agroquímicos, es el Ministerio de Asuntos Agrarios o de Desarrollo Agrario ahora. Pero hay otras cuestiones que no responden, que responden al CENASA. El CENASA es órgano de aplicación, y debería ser quien está al frente. Entonces, como están esas cuestiones cruzadas, yo hablo con Carolina López, que es de CENASA, Pablo López, que es de CENASA, Martín Ferrer, que es de CENASA, y me dice, mirá, íbamos a tener una reunión, íbamos a tener dos reuniones por el tema de EPA, y no las tuvimos, me dice. Y tampoco está la gente, no hay personal para salir a fiscalizar. Entonces, ni de CENASA, ni del INAL, ni del Ministerio de Desarrollo Agrario, se van a fiscalizar, lamentablemente, se van a fiscalizar las EPA. Yo creo, y ya te digo, nosotros somos la futura conducción del Colegio de Ingenieros, yo me voy a sentar hasta que las empiecen a fiscalizar. No me voy a ir del INAL y de Agricultura de Nación hasta que las empiecen a fiscalizar. Donde, además del implementador de buenas prácticas, que tiene que hacer el curso, que dicta el INTA, o lo dicta el mismo CENASA, o en conjunto en algunos lugares, y el CENASA te toma un examen y te aprueba como implementador o como coordinador de implementadores, hasta que eso no suceda, no voy a descansar, por lo menos a partir de fines de octubre, que es cuando vamos a asumir la nueva conducción en la provincia. Pero bueno, creo que ese es el mayor problema que tiene hoy, que nadie fiscaliza nada. Y están vigentes. Perdón, Ana, Cecilio, te habla de Tandil, no sé si me permiten hacer una acotación. Sí. Con respecto a lo que ha hablado, Gustavo, siempre me llama la atención, aquí en Tandil, por ejemplo, se han desarrollado dos o tres establecimientos hortícolas, principalmente con bolivianos que han venido de Mar del Plata, no sé por qué asuntos y por conseguir tierras más baratas acá, por rendamientos, y me llama la atención cómo nosotros mismos, los consumidores, acuden los fines de semana a comprar la verdura, entre comillas, fresca de la huerta, y normalmente han hecho una pulverización el día anterior, por ejemplo, y aquí no hay mercado central ni nada donde podría llegar a ser auditada de esa mercadería, así que queda todo librado a la buena voluntad, fe y humanidad del productor, o sea, acá sí que no hay ningún tipo de control de nada, ahí estamos absolutamente perdidos, y sinceramente yo jamás vi que se respetaron un tiempo de carencia ni nada en eso, o sea, hoy se pulveriza, mañana se cosecha y se vende, y va derecho de la huerta, muchos de ellos tienen reparto que abastecen a ciertas fruterías y al medio, nada, o sea, que Dios nos ayude. Es la cruda realidad, no me acuerdo cómo es tu nombre, perdóname, Cecilio. Cecilio, Cecilio, sí, perdón, sí, Cecilio es así, ayer hablaba con los colegas de acá de la zona hortícola, tenemos una asociación de ingenieros de verano con el cinturón hortícola y les decía eso, León, ustedes piensen que el central es el único que analiza, me sale un cachito Ana de esto, pero lo hablamos, nosotros, y además, fíjate Cecilio, que no hay una normativa, sea ley, resolución, que hable sobre estas cuestiones de residuos en hortalizas o en frutas, no existe en la provincia, ninguno de nuestros representantes, los legisladores, diputados y senadores de la provincia, han hecho nada por eso, nosotros, yo estuve en agrarios en dos etapas, contiguas, pero en dos etapas, y teníamos, habíamos armado una normativa con otro colega que al menos estuvieran registrados esos mercados, porque, y con un director técnico, es un profesional que sea director técnico, bueno, logramos que se inscribieran, conocer todos los mercados periféricos, eran solamente, meramente, lugares donde se exponía una mercadería y se vendía, es decir, una transacción comercial sin ningún tipo de control aromatológico, mucho menos de residuos, en consecuencia, la ley de agroquímicos, que es vieja y para mí sigue siendo una biblia, que es del año 88 y reglamentada en el 91, con esa ley podíamos ir a tomar muestras porque dice, bueno, cualquier producto que está por encima, cualquier cultivo o grano o alimento que esté por encima de los niveles máximos de residuos, los LMR de agroquímicos, puede ser decomisado y destruido. Con esa ley del 88 entrábamos a los mercados periféricos. que te aclaro que siempre digo no es fácil entrar a esos mercados periféricos porque además son manejados por parte de los municipios y de los municipios de alguna manera digo mafias, porque cada vez que entrábamos a un mercado yo llevaba policía ecológica, así como cuando hacía operativos de otro tipo, siempre llevé policía ecológica y a veces inspectores municipales. No les decía dónde iba para que no me vendieran, pero entrábamos a los mercados y nos ha pasado que en mercados como el de Avellaneda que nos han venido a decir a este no le tome muestra, pero apuntándonos. Por eso les digo que cuando uno es agrónomo está pensado para la producción y te toca hacer estas cuestiones de ponerse la gorra como decimos nosotros y a veces llega un momento que bajan los brazos aunque sea lo que Dios quiera, si se intoxica alguno y se muere recién ahí van a tomar conciencia, pero la realidad es que suele pasar esas cuestiones que hoy te aplican y mañana te venden el producto y sobre todo si son no lo hacen entiendo yo de mala fe muchos bolivianos, creo que lo hacen por falta de formación. El productor tradicional era un poquito más formado el italiano o el español el portugués tenía un poco más de conciencia y de formación sabía que estaba trabajando con insumos que son peligrosos. El boliviano me parece que esa partecita no la tiene se la hemos tratado de dar pero bueno son muchos los que hay hoy en día. Así que fíjate que ese pequeño detalle que no haya normativa no haya una ley para abrir un mercado el municipio dice bueno se destina a Tegalpón y se arma un mercado pero nadie controla absolutamente nada ni la parte contable por así decir la administrativa porque se vende en negro toda la hoja que se produce en Mar del Plata y la hoja que se produce en La Plata no va al mercado central va a los mercados periféricos creo que alguna vez no sé si llegó a haber 20% de hoja en el mercado central por lo general va verdura gruesa digamos papa batata zapallo y hortalizas como tomate pimiento va muy poco lo que llamamos yuyos nosotros a esos mercados ahora de los pocos análisis que hicimos nosotros tomábamos 5 muestras cada vez que íbamos el de Varela Berazategui Quilme Avellaneda 3 de febrero a pesar de tener las mafias atrás nuestro de las 5 muestras de hojas que tomábamos llames espinacas selgan apio lechuga crepa tres tenían excedentes de límite máximo de residuos y te diría que de esos tres dos eran productos no registrados para lechuga quiere decir que los que ponían de más no respetaban los periodos de carencia y a su vez había más concentración de lo que debía haber o se tendría que haber vendido más tarde esa hoja dos eran no estaban inscriptos para ese para ese cultivo caso típico es el curion que que es un producto que se utiliza mucho para controlar trips y no está inscripto en pimiento no está inscripto en ninguna hortaliza está inscripto para soja girasol y algo y hace poquito pocos días hubo una resolución nueva de cenaza perdón ahora se prohíbe de clorpirifos y se va a estar prohibiendo el fipronil el fipronil es una hormiguita ¿sí? ni hablar este ahora les cuento la historia del fipronil el fipronil se prohíbe la importación y la formulación de lo que es granos dispersables y los productos líquidos emulsionables creo que es la otra formulación ¿por qué? porque esos productos y en esto voy a ponerme como responsables primarios a los profesionales después a los comerciantes y por último a los productores porque ese producto el fipronil que se utiliza también para tucuras que lo utilizamos allá por el 2008 cuando fue la gran invasión de tucuras en el sudoeste y sur de la provincia tienen efectos muy buenos sobre trips entonces muchos colegas a veces lo traen del extensivo al intensivo ¿sí? y lo recomiendan así como se recomienda un producto de extensivo que es el closer que es para controlar pulgones porque además ¿cuál es el otro problema? es que a veces no tenés productos para rotar no hay muchas nuevas moléculas para poder rotar un producto ¿sí? con lo cual pero en ese caso en el caso vuelvo al del trigo el closer que es para controlar pulgones o áfidos al menos es un producto banda verde ¿sí? entre tirar un banda roja sea un clorpirifos o un mismo una landa hialotrina como el karate que viene banda roja y tirar un banda verde yo me animaría a hacer una no lo hago pero me animaría a hacer un desvío de uso porque estoy utilizando un producto de menor periodo de carencia y de mucho menos incidencia en el ambiente pero bueno esta es parte de todas las complejidades que tiene nuestra producción agropecuaria y a su vez después tiene toda la parte de profesionales que deberían para poder trabajar matricularse porque creo que ninguno va a un médico como la Rímolo o a algún escribano sin matrícula pero bueno lamentablemente esa parte somos nosotros los culpables bueno muestro aquí nomás no sé Cecilio Ana o alguien si quería hacer alguna mira hay una pregunta que han puesto en el chat una colega que dice si hay experiencias si han tenido experiencia ustedes en la plata con bioplásticos y después los plásticos que hacen cuando los desechan a donde los mandan a plantas recicladoras donde bien cuando hablamos de plásticos en la zona no ha habido experiencias con bioplásticos los polietilenos por lo general hay gente que se dedica a reciclarlo es decir polietileno que se saca porque se empieza a rajar o perdió todas las condiciones de elasticidad ahí en esos casos se envía digamos se saca se cambia y hay gente recicladores que lo retiran respecto al tema plásticos de remanentes de envases remanentes agroquímicos ellos van al cat como como cualquier otro todavía les cuesta a los productores pensar en el cat siempre hay una tendencia a querer quemar botellitas de plástico no así los bidones más grandes porque a veces los bidones los cortan y los utilizan para comer los perros o para lavarropa lamentablemente esa cultura todavía no es fácil de erradicar bien si quieren muestro nomás esto que es una producción de berenjenas cómo se conduce con hilo igual que el tomate lo que hacemos mucho por eso van a haber mucha hoja en el piso lo que tratamos de hacer es dañarla un poco a la planta para que entre más rápido en producción cuando uno de alguna manera la hiere la está sacando el proceso vegetativo hacia el reproductivo es una maldad claro bueno aquí es solamente un deshoje para que vean que tiene una gran producción de hojas y a veces tampoco eso permite el cuaje de las de las flores que están más arriba también se hace ese tipo no tan violento esto se hizo más que nada para mostrar pero se van haciendo deshojes parciales en diferentes nudos de forma tal que permita la aireación y el cuaje de esas flores bueno esto es otro ejemplo de lo que también se hace bajo techo fíjense que hasta zapallito de tronco se hace bajo techo aquí hay digamos una cultura de de adelantarnos de alguna manera a otras zonas el zapallito a campo se hace después de las heladas se debe hacer del 5 de octubre en adelante aquí en nuestra zona 25 de septiembre con cierto riesgo bueno hagámoslo ahí pero acá a veces lo hacemos en julio este zapallito y viene una planta enorme pero bueno la idea es aunque cosechemos menos tratar de venderlo bien recuerden que hace un mes atrás una helada tremenda en Santa Fe y se va a Formosa a Chaco así que una jaula de zapallito estaba arriba de los 2.500 pesos era interesante perdón Gustavo una preguntita en esta imagen y las otras que vimos de pimiento anteriores ¿por qué queda el mulch separado y no como veíamos recién en las berenjenas? muy buena pregunta hace unos pocos días atrás me hizo la misma pregunta un mendocino y entonces le digo ¿por qué cortan así el mulching al medio? y entonces le contesté le digo mira el problema que tenemos acá es la alta humedad relativa y nosotros producimos de verano y regamos mucho entonces la zona más sensible es la del cuello de la planta pero ¿qué pasa? esto 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 solo pasa en esta finca en este grupo ¿por qué? porque nosotros la berenjena se produce hasta diciembre por lo general después del 10 de diciembre cae el valor de la berenjena y no levanta hasta febrero marzo fines de febrero marzo entonces se planta haciendo un hoyito se ponen las dos mangueras de riego del lado interno es decir donde está el mulching cortado no está cortado totalmente se van haciendo cortes de atramos de 4 o 5 metros y después en diciembre se saca una hilera de esa berenjena y se planta bajo un tomate y a los 4 o 5 días se corta la otra hilera que quedaba de berenjena esto es un zigzag de planta de berenjena no es que sea una sola hilera sino que está en el zigzag el tomate se planta en hilera en el centro de ese corte de mulching y después se vuelca a un lado y a otro las plantas si mirabas el pimiento también está plantado en el medio y se mantiene ahí y en el caso del tomate se planta al medio nada más que se vuelca como tiene más elasticidad la planta de tomate esta es mucho más vidriosa un pimiento donde lo tocaste un cachito se quebran es muy quebradiza los gajos de pimiento así que esta donde se plantó quedó y en la zona más débil de una planta de pimiento está en el cuello siempre se enferma por ahí así que en esta berenjena se hace un hoyito se pone la planta y en diciembre se saca esta berenjena y en el medio se pone nuevamente el tomate por eso las mangueras siempre tienen que estar del medio y a veces no riegan bien sobre todo cuando llegamos a fines de noviembre que la temperatura es alta no mojamos bien ese lomo de plantación esto es una berenjena que si alcanzan a ver no está totalmente cortado el gunchi tienen marquitas a la altura de los palos lo van dejando porque si no se abriría del todo pero si ya dejan el corte también porque es el corte tiene otro efecto el corte que digamos es la ventilación para poder eliminar toda la cloropocrina que queda o el dicloropropeno que pueda quedar después de la aplicación pensá que nosotros aplicamos cloropropeno en pleno invierno lo bajamos con riego y está mínimo 15 días y dejamos otros 15 días para que se ventile como hemos tenido tantos pero tantos problemas y todos los años tenemos problemas después de abrir ese mulching que también hay bastante olor muy fuerte y de abrir las cortinas todo ventilar agarramos con una con un alambrecito de como si fuera un alambre no un alambre un un hierro del cuatro hacemos una púa dos ganchos hacia abajo y con eso raspamos para ventilar y que se pueda eliminar el residuo de cloropicrina y que es un poco el grave efecto que tiene el agrocelone es decir que si o si tenemos que cortar buena parte del mulching al medio y ventilarlo mucho mover el suelo para que se ventile y no quede este resto de producto y ahora me acordé de algo que hay un una agronomía que trajo un producto que es el odorizador de gases el gas digamos de la mezcla de propano y butano que utilizamos en la cocina es inodora se le se le adiciona un 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 odorizador para que uno lo pueda reconocer y no no explote la casa digamos bueno ese odorizador se llama o uno de los que se utiliza es el dimetón disulfuro y lo ha traído alguien que se un comerciante de acá de de una agronomía lo ha traído de México y lo lo empezamos a probar este año para controlar este también nematodos y y él lo trajo como un gran producto tiene un olor horrible por supuesto tiene un punto de ebullición y de prendido fuego que es a los 39 grados o sea que la única forma de usarlo es en pleno invierno le clavó una jabalina para que no estallara una chispa no matara a todos los muchachos que tenía arriba del Amarok y estamos probando a ver si realmente tiene control sobre cebollín que es un problema que hay en algunas quintas el cíperus y también para controlar hongos y bacterias debajo del mulching así que es un producto nuevo y realmente no sabemos cuáles serán los resultados esperemos que pueda funcionar pero bueno en teoría está registrado en CENASA como tal yo lo busqué y estaba o sea que lo que es textura y estructura del suelo son fundamentales para librarse de los gases resultantes de estos tratamientos claro 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 un suelo pesado te complica enormemente después para la aireación sí 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 pensá que estos no son los mejores suelos pero hay hay mucha incorporación yo no les comenté pero hay mucha incorporación de cama de caballo que utilizamos acá de los estudios que tienen muy poca bosta y un poco de orín pero sí tienen mucha viruta o acerrín que se utiliza para que los caballos duerman en el estudio un poco mejor cuando ya están muy pisados ahí lo sacan lo retiran y eso se lo lo retiran unos camiones camiones chicos volcadores chiquitos y esos chasis los venden en las en las en las fincas como nosotros llamamos cama de caballo para ser incorporada a estos suelos nosotros acá el mayor problema que tenemos es que tenemos un horizonte B2T muy potente arriba de 42 45% de arcilla entonces tenemos que armar todo lo que es el armado de la cama de simbra tiene que estar muy flojo y con mucha antes se usaba mucho la cama de pollo pero bueno generaba también muchos problemas de sales y de enfermedades y ahora utilizamos mucho más la cama de caballo la cama de pollo el pollo como se darán cuenta vive comiendo todo el día y en la comida tiene mucha sal con lo cual toma agua todo el día y se hincha por eso esos pollos que uno compra son congelados es todo agua realmente cuando lo que queda es muy poco realmente de carne pero bueno es parte de otra industria que no me quiero meter esto les decía de lo que es algunos mulching blanco esto va a pasar exactamente lo mismo como verán las cintas de riego están para que después las podamos unir en el medio es decir acá todavía no se cortó para tomate pero una vez que se saque la producción de diciembre va con una plantación de tomate este mulching es muy bueno en esta época porque le da claridad le da más posibilidades que estas solanáceas tengan luz o sol pero es más frío la posibilidad de hacer raíces en el invierno es mucho menor y a su vez la berenjena voy a ir un cachito para atrás si ustedes miraban esta berenjena en esta no se va a notar tanto pero si miran la del lado digamos izquierdo del primer lomo de plantación siempre es más grande que la del lado derecho y esto es un problema de luminosidad en pleno invierno después se desequilibra bastante pero siempre un lomo dependiendo de cómo esté plantado tiene mucha mejor luz y genera del lado que se calienta el mulching va a haber mucha más formación de raíces y en consecuencia va a haber mucho más crecimiento eso pasa sobre todo en el invierno porque estamos hablando estamos plantando muy temprano es muy requirente de temperatura la berenjena entonces los inviernos nuestros son fríos además de húmedos son fríos esa es la realidad bueno esto es para mostrarle una siembra de chorrillo de espinaca aquí hay perejil esto marca como después del corte ya tenía tres cortes este perejil fíjense que a medida que van habiendo cortes van perdiendo plantas se van enfermando con enfermedades fúngicas pero por supuesto esto se plantó por allá por marzo y ya estábamos seguramente en septiembre en el tercer corte no es un rubro que sea importante en la zona pero se lo realiza esto es hinojo para los que nos gusta la ensalada de hinojo esto es un un lindo producto también se se hace bajo techo así que no es este se puede hacer perfectamente a campo hay a campo quedan yo les diría que menos productores pero hay algunos que que hacen este producto el hinojo y lo hacen muy muy bien muy libre de malezas bien bien hechito a campo si se utiliza mucho la cama de pollo todavía como forma de incorporar materia orgánica aunque no estaba compostada pero si se la se la incorpora en invierno bueno esto es remolacha así que acá se cortó la hoja porque iba directamente a a los hipermercados hay que ponerle cinta que tiene mucho mano de obra para antes de llegar a un hipermercado si va a un mercado común lleva la hoja como como todas la hoja verde bueno esta es una foto nomás de tomate esta debe ser la más linda de de vivir digamos cuando uno ve que va todo va todo en regla algunas veces hemos hecho melones lo muestro algunos casos que han hecho acuerdos con algunos hipermercados o con algunas empresas que se dedican a a un comercio mucho más exquisito empresas navieras se han hecho este tipo de 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 contratos y con diferentes este tipos y especies de de melones desde un rocío de miel a un rugoso o escrito este con pulpa verde con pulpa naranja con pulpa amarilla digamos hay una gran variedad de 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 híbridos en el tema melones lo que sí implica una gran estructura de sostén no no se siguen haciendo estas producciones porque no da el rendimiento por metro cuadrado nosotros decimos que con que de dos melones por planta está bien porque la densidad de plantas lo daría pero en el mejor de los casos da un melón y medio por planta no es fácil llegar a ese rendimiento de indiferencia que permitiría tener un buen ingreso pero bueno como verán ahí van a ver melones hasta el metro cincuenta y más arriba también bien dentro de no sé si están cansados no me quedan muchas diapos pero si están cansados hacemos un alto si no seguimos no nos tratemos de seguir así terminás no te preocupes bueno vengo muy atrasado no está bien no hay problema bueno esto es lo que se llama la tecnología de injertos es una tecnología muy buena sobre todo para no tener que digamos se planteó como alternativa al bromuro cuando se planteó el injerto dijeron bueno muchachos ya no hay más problema los los pies de injerto son muy robustos son muy resistentes a fusarium a este anemato y pegó un poquito de soberbia esa tecnología es muy buena pero no no alcanzó a dar las respuestas y el costo de un plantín de injertado es decir hay que sembrar un pie hay que sembrar la copa que va a ser la variedad útil o líbrido útil y eso más la mano de obra implica que una planta perdón un plantín de injertado esté alrededor de un dólar si si logramos sacar como esta foto que yo les mando aquí que es se pinza la la yema principal y se hacen dos brotes es decir que sacamos de una planta dos brotes ahí del costo que es un dólar por plantín lo bajaríamos a 50 centavos de dólar igualmente es caro en relación a los 17 19 centavos que vale el plantín franco pero bueno es todavía una tecnología que se utiliza en algunos lugares y en algunos productores que directamente no hacen tratamiento de sueldo en esos casos el híbrido lo lleva bastante más lejos de lo que sería un plantín franco injertos se han hecho desde tomate muy poquito en pimiento y en berenjena como verán siempre el pie crece esto es como los cítricos crece más el pie por eso es más grande el tallo que la copa pero en el caso de tomate funciona muy bien en el caso de berenjena lo que hace es que tarde más en entrar en la etapa reproductiva al ser tan vigorosa las raíces tan extractoras y suministradoras de nutrientes hacen que la planta trabaje más haga más fotosimilados y entre más tarde en la etapa reproductiva si uno si tiene una planta injertada va a tener una planta muy vigorosa muy grandota pero mucho bosque y poca cosecha decimos nosotros aunque según Favaro un colega de Rosario de la Universidad Nacional de Rosario dice siempre Juan Carlos dice si no hay bosque no hay cosecha pero bueno uno sabe que aquí hay que dañarla mucho para que entre en la etapa reproductiva bien acá es otro intento de hacer hidroponia o no perdón es cultivo sin suelo con sustrato inerte lo hicimos con macetas macetas de 8 litros y de y de 10 esto fue una experiencia de de 3 años el primer año funcionó bien el segundo año regular y el tercero fue malo pero que pasa acá nos dieron las macetas no había las blanco y negro nosotros queríamos blanca por fuera para que haya más mejor iluminación habíamos puesto un mulching blanco de apoyo ahí hay un error ahí que nunca las quisimos sobre elevar es decir que apoyaban directamente sobre polietileno y a veces había una tendencia a hacer raíces ahí abajo por la humedad que quedaba del drenaje nos costó nos costó mucho llegar a entender cuánto el drenaje tenía que ser no era el mejor sustrato porque en realidad le habíamos pedido un sustrato y como lo tenían nos mandaron el sustrato de plantines bueno varios errores que culminaron se puede producir pero no es para nuestra zona decimos nosotros porque no es para nuestra zona porque teníamos que haber hecho mucha más inversión en la estructura llegamos en un momento que esas macetas tenían 60 grados de temperatura en pleno grano justo te quería preguntar eso Gustavo si no se sobrecalentaban explotaban las raíces tenía una plantita gruesa como este dedo o menos casualmente el dueño me decía me tenés más fertilizante un día le vendí más fertilizante y le digo mirá generé lo inverso es decir la raíz en vez de ingresar agua al tener tanta sal le sacaba agua generé me di cuenta del toque porque en las plantas empezaba el marchitamiento tuve suerte que ese día fui porque si no me quería morir si pasaba un día completo sin ir hubiese tenido la muerte de plantas seguro porque estábamos en pleno verano bueno hasta que no empezó a refrescar a la noche y cambiaron las temperaturas de enero la planta no se recuperó casualmente ayer ayer retomé temperatura a dos macetas sopladas de 12 típicas de cultivo de florícolas donde tenía casuarinas una estaba negra tal cual porque yo siempre insisto que la maceta negra es lo peor que hay pero bueno se hace con reciclado y la otra la había envuelto en un saché de leche que le puse la planta la parte blanca para afuera y con un termómetro de suelo estamos hablando de fines de agosto que tampoco es una radiación de locos y la maceta negra tenía 35 grados y la otra 25 ahora o sea imagínense esa maceta llegando a fin de año así que yo cuando vi esta imagen sí supuse que hubiese habría sido un gran problema es más supongo que se se podría usar no sé si será económicamente rentable capaz que no pero la cantidad de toneladas y la bolsa que quedan en desuso que no se sabe qué hacer muchas veces se incineran se podrían confeccionar las macetas impresionantes aparte por la calidad y la resistencia del producto pero yo previo a esto tuvimos una capacitación en Chile muy buena estuvimos una semana en Chile viendo pero el tema es escuchando a los noruegos a todos vinieron especialistas desde Italia hasta Israel y pasando por los noruegos o los irlandeses de Giffy que es la empresa que vende las lastras en el otro sistema el tema es que en el caso de los chilenos producen este tipo de producciones entre febrero y noviembre es decir nadie produce en verano o los holandeses lo mismo acá nosotros en pleno verano adentro del invernadero tenemos 48 grados como nada como nada 48 grados más una humedad en el mejor caso 70 pero es difícil manejar esta zona con este cultivo sin suelo pero bueno nos valió la pena haber hecho la experiencia porque no la teníamos hicimos tres productores de la zona que viajamos los técnicos y bueno vinimos con la idea de implementarlo pero bueno son varios los errores que no los subsanamos en su momento y bueno lo terminamos pagando caro sobre el final del ciclo hicimos cinco cosechas y media la sexta fue muy mala directamente no tenía mucho sentido estar poniéndole tanta plata estas son las lastras estas las arrancamos un poco mejor le pusimos unos speedlin debajo que teníamos sobrantes como para que no se afianzaran las raíces eran todos también con plantas de injerto pero bueno al quinto año fuimos haciendo distintos agujeros para plantar en distintos lugares pero al quinto año perdón al tercer año con la segunda cosecha que si poníamos una planta en diciembre la sacábamos en marzo abril bueno la producción fue bajísima muy muy baja así que decidimos levantar todo esto y bueno esto era fibra de coco aquello era una turba con algo de perlita que nos había dado una plantinera que era quien nos armó las macetas y esto bueno fue esta también no era la mejor fibra de coco no estaba estabilizada el día que las empezamos a lavar había que lavarlas salía un líquido rojizo parecía sangre digo esto no será bueno en conclusión era la peor fibra de coco que había un muchacho que se dedica a todo lo que hace speedling o cosas en plástico macetas en plástico nos hizo estas lastras estas bolsas que son de un metro de largo y bueno y metió adentro la fibra de coco que consiguió no sé si de Brasil o de donde no era la de Sri Lanka o del sudeste asiático que es la mejor fibra de coco así que bueno estas fueron en simultáneo en un lote teníamos macetas en otro lote teníamos estas lastras y bueno ni con la fibra de coco ni con la turba más perlita llegamos a un buen resultado así que perdón cuando te refería el segundo tercer año es utilizando el mismo sustrato el mismo contenedor si 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 por eso en distintos huecos son íbamos poniendo haciendo dos hoyitos en la lastra de un metro y después eso lo pusimos en julio en diciembre hicimos otros dos hoyitos más o sea que cuatro y al otro año hicimos otro más e hicimos seis ochos y después íbamos alternando los lugares bien gracias siempre con la misma lastra en algún momento con los otros colegas porque siempre la recomendación de había una italiana una profe italiana muy buena en esto y nos dijo jamás echen agua sola siempre era con fertilizante y un día le digo a Guillermo uno de los colegas me parece que estoy con una conductividad altísima para mí hay que desalinizar hay que meter agua hay que lavar y me dice vos sabés yo también y así hicimos lavamos y otra vez arrancamos un poco mejor pero era o sea estábamos todos trabajando con los mismos problemas evidentemente y la y la experiencia es costosa eso es cierto pero no era mucho acá teníamos qué sé yo 3.500 metros en cada lote no es que teníamos hectáreas de esto si hubiese tenido hectáreas me hubiese quedado sin trabajo antes así que como eran ensayos zafamos bueno ahí estamos esta es una foto que me prestó la señorita María Laura de Vizieck una bióloga de acá de La Plata cuando trabajamos en Tucura allá por el 2008 y siempre les muestro lo que sucede en nuestra zona vía imágenes satelitales si ustedes miran acá esta es una zona muy cercana yo vivo en Olmos y está muy cercana a La Plata pero esta está muy cercana a lo que es la cárcel de Olmos fíjense una imagen del año 2004 una imagen de 2012 y una imagen de 2020 hoy saqué la de 2021 pero no había no había tantas diferencias fíjense la cantidad de techo que hay ahí hay muchísimo hay muchísimo hoy miré en el Google Earth y esta es la ruta 36 este es el camino viejo costa sur o la vieja ruta 36 pero sobre esta ruta ahora hay una cantidad innumerable de de invernaderos ustedes van a ver franjas a lo largo digamos casi perpendiculares a la a la ruta a la ruta o no tan perpendiculares sí perpendiculares a un a un alambrado un camino que hay ahí sobre todo en la parte oblicua de la ruta después del arroyo y van a ver que son todas francas hileras así se alquila 4 hectáreas 2 hectáreas 1 hectárea esa es la forma de de alquilarse aquí esos eran grandes campos en consecuencia no grandes grandes pero eran campos ganaderos de hecho todavía queda un filote ahí en este en este sector y imagínense que un productor les pague un productor de hortícola les pague 11.000 pesos por hectárea por mes al año este son más de 120.000 así pasa una cuenta rápida 130.000 con un no lo sacan con un ternero al año ni de casualidad entonces zonas que eran ganaderas con tambo o ganaderas de 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 cría han pasado a ser y no son los mejores suelos les vuelvo a repetir son suelos bastante atigrados con bastante problema de drenaje pero bueno una vez que le ponen techo ahí le meten bosta de pollo y y a producir esta es un poco la la situación en el forzado que tenemos en nuestra zona Gustavo te hago una pregunta puede ser que en el caso de los productores bolivianos el mismo gobierno de Bolivia les alquile predios y los subalquile yo he escuchado algo de eso ¿eso es real o es una un mito? no es real es real quien firma muchas veces el el contrato de alquiler es el cónsul boliviano el cónsul boliviano firma el contrato de alquiler y después los paisanos como dicen ellos se arreglan de digamos se ocupan de alguna manera este de subdividirse en los predios ¿sí? voy a voy a compartir un cachito algo que estuve mirando hoy yo los voy a estoy mirando con el google air vuelvo para atrás yo les mostré esta zona ¿sí? aquí esta es la ruta si ustedes miran yo voy a ir haciendo zoom esto es lo que les decía van desde este recto hasta aquí y van alquilando X cantidad 4 hectáreas por lo general 5 el que más alquila o a lo mejor menos 2 hectáreas fíjense que esto es un pueblo son todas casitas no les voy a mostrar fotos porque si no van a pensar que lo estoy denigrando casitas de madera con techo madera entre techo y el techo hecho con con este con membrana en el mejor cacho sino con polietileno muy sufrido son quiero aclarar me voy a ir alejando para que vean que sobre esta ruta 36 acá hay un cementerio parque el dueño de estas tierras del cementerio parque también es el dueño de aquí así que alquiló todo esto y esto que yo les decía que era bien ganadero aquí pasó a ser muy hortícola esto es techo estas son todas casitas y techo a los babotes sobre la ruta 36 algunos casos esto es una estación de un pueblo que se llama Poblet y acá han levantado el camino y han armado todas de unas estructuras nuevas también de invernaderos yo les muestro esto un poco como para que veas como la zona se va ya les digo eran dos campos bien ganaderos por eso quiero mostrarles que son suelos bien atigrados estos no son suelos de los mejores son suelos menos lavados con poca acaparable pero bueno a pesar de eso una vez que los tienen les meten mucha materia orgánica por eso salen oscuros aquí yo trabajé mucho con imágenes de satélite por eso hago esto aquí hay muchos techos rotos evidentemente en algún momento hubo viento en esta zona como son zonas muy descampadas a veces el viento hace estragos mucho mayor acá hay un feedlot y si ustedes miran aquí hay mucha mucha estructura y yo hice por eso me vine aquí había lo que traté de hacer es calcular esto esta persona alquiló una hectárea y tiene una hectárea de techo si acá si ustedes miran hice 0.9 yo traté de es decir si ustedes ven las casitas estos cada uno pudo alquilar una hectárea y paga por esa hectárea 11.000 pesos por mes al día de mayo o junio no sé si hoy no paga más pero eso es lo que paga por mes en esta zona y ustedes se van a dar cuenta que son varios estos que son todos individuales porque uno pudo hacer hasta acá este hizo hasta acá este hizo hasta acá este hizo algo a campo y estas son todas sus casitas estos son todos productores bolivianos que bueno que se van de algunas fincas grandes y y de pronto arman su su propio predio es lógico un crecimiento de este estilo este es el límite acá esto ya es este este camino límite ya esto son de todos estos invernaderos pertenecen a Magdalena de aquí para allá pertenecen a La Plata si ustedes ven acá hay un ejemplo típico la órbita esta es más moderna que esta otra pero fíjense que estos invernáculos acá no salen ¿sí? no deja de crecer no deja de crecer vas a ver todos los días pasar por la ruta y vas a ver palos nuevos como decimos nosotros acá hay un aeródromo de ultralivianos y por eso acá ves que este es otro ejemplo de que la imagen esta es más nueva y esta es más vieja pero acá ya hay estructuras fíjense que acá hay una especie de lagunita igual está la techada igual está por eso acá hay zonas que ustedes saben que La Plata fue uno de sus barrios se llama Los Hornos Los Hornos de Ladrillo han quemado muchísimas tierras acá hay una acá que es un ejemplo esta era una tierra quemada de horno que bueno que estuvo durante años sin utilizar pero este era un viejo horno de ladrillo los muchachos le echaron un poco de cama de pollo la movieron la trabajaron y la hicieron productiva una tierra que casi había horizonte B2 nada más pero bueno esto es la realidad lo que sucede en esta zona perfecto y qué tipo de acompañamiento tiene esta gente cuántos son cuántos cuántos productores estimás vos que hay en ese sincron se calcula que hay 5.000 productores 5.000 productores con una unidad productiva promedio de cuánto y posiblemente promedio estén 2 hectáreas hay productores que tienen que se independizan y perdón y hacen media hectárea te echan y cuando pueden te echar te echan otra media hectárea y cuando pueden siguen alquilando es el productor boliviano hasta el cual cualquier productor del mundo siempre va a ir creciendo ese objetivo de crecimiento no lo pierden nunca el productor italiano acá histórico hasta los años fines hasta los 70 producía cada uno en su tierra cuando aparecieron los primeros hijos de esos productores empezaron a partir del 77 78 empezaron a tener una visión y decían yo no voy a plantar 30.000 plantas de tomate yo planto 100.000 todos plantaban 15 10.000 nosotros vamos a plantar 100.000 4 o 5 grandes y a partir de ahí todo el mundo decía bueno vos plantas 100.000 plantas tomate yo también voy a traer a santiagueño correntino tucumano fue la primera horda de migración hacia acá los santiagueños básicamente con la con el advenimiento de los invernáculos ya el invernáculo era un problema para el chacuene para el santiagueño para el tucumano ¿por qué? porque antes llovía y estaba adentro tomaba mate ahora llovía y estaba bajo techo decía tengo que meter la asada el cardillo no 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 esto no es para mí entonces ahí empezó a venir boliviano en realidad primero vino tucumano salteño y jujeño y después de esa horda de salteño y jujeño dijeron no mejor vamos a hacer lo que hacen los santiagueños que son serenos de obra y vamos de remisero dejemos esto que es muy fuerte empezaron a venir bolivianos en los 90 vienen bolivianos el boliviano es lo más rústico que hay un tipo muy sacrificado que vive para laburar el concepto de trabajo es número uno y número uno y la familia será número cuatro pero ese concepto hizo que durante muchos años existiera el trabajo de los bolivianos y existiera la zanahoria decimos nosotros ¿cuál era la zanahoria? que un peso argentino eran como 30 bolivianos y ahora un peso boliviano son como 16 argentinos miren si cambió la cosa entonces tenían la ventaja decimos la zanahoria que podían mandar dólares a su tierra y por eso se quedaban hasta que un día dijeron pero si nosotros estamos laburando como estamos laburando empecemos a independizar el productor italiano y portugués los de Acosta y los de Silva y todos los italianos españoles y portugueses los hijos ¿qué hicieron? no la quinta no estudiamos contador abogado ingeniero agrónomo y nos fuimos de ahí yo no porque vengo de otra rama mi viejo era ferroviario los hijos de estos productores tradicionales no siguieron la quinta entonces ¿qué hizo el productor cuando se hizo grande y ya no quería manejar gente? le alquiló esas tierras a los bolivianos primero la alquilaron después algunos pudieron en la época que agarraron buena de buena producción de dólares digamos algunos algunos le compraron las tierras a esos productores otros compraron más tierra afuera y otros ¿qué es lo que pasó ahora? en épocas más o menos buenas de 2010 para la fecha exceptuando la época de mi amigo Mauricio con la cual no me llegó bien en esos momentos hubo mucho crecimiento y por eso se fueron independizando muchos productores y eso avanzó en todas estas zonas ganaderas que son donde se han desarrollado la mayor cantidad de invernaderos es un poco así la historia de él en realidad hay muchos sociólogos que han escrito sobre esto que la famosa escalera boliviana de venir de peón después de encargado mediero y de dueño de la producción es un proceso que llevo años pero bueno es lo que lo que pasa en la actualidad perfecto y una última pregunta dijiste que hay 5.000 productores estimas vos ¿cuántos colegas están trabajando haciendo algún tipo de asistencia técnica a estos productores? esa es una muy buena pregunta otra muy buena pregunta en los años 90 habría cuando conformamos la asociación éramos como 120 colegas hacia el fin de los 90 ya habría muchos menos trabajando como con el asesoramiento y hoy dedicado pura y exclusivamente al asesoramiento y viviendo del asesoramiento me lloran los dedos ¿por qué? ¿por qué pasó eso? porque muchos de los colegas que estamos en este rubro tuvieron que digamos o entrar en una empresa ¿sí? es decir tener un part-time en una empresa porque si no no podían digamos al haber cambiado el productor tradicional el productor boliviano no te contrata por X causa por los motivos que uno pudiera exponer entonces la única forma que se pudieran mantener colegas en la zona fue a través de las empresas y las empresas lógicamente que quieren vender más fertilizantes más agroquímicos más semillas todos esos colegas que en medio empezaban a quedar en banda los tomaron es decir que cada empresa tomó tres o cuatro y fue poniéndolos en la zona como asesores no solamente de las agronomías sino también de los productores ¿sí? ayer hablábamos teníamos una reunión con los colegas del colegio por la comisión de honorarios y bueno cuánto debíamos cobrar ese es el tema y bueno y es difícil cobrarle a un productor boliviano que no te llama o que no se asesora con vos sino con el comercio pero bueno hay mucho menos trabajo directo ahora con el productor actual y en total si vos considerás los colegas que están en las empresas y que están en el ámbito ¿ese cuántos habrá? 40 habrá aproximadamente o sea que si no hay fiscalización de BPA que los obliga a tener técnicos y demás la cosa viene complicada en el sector en el cintrón de la plata así es así es sí 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 también perdón me gustaría agregar que en el caso de esta comunidad tienen bueno prácticas culturales bastante diferentes y muchas prácticas laborales reunidas con las vigentes en nuestro país por eso muchas veces se hace una especie de círculo medio impenetrable y lo que menos quieren que ande alguien externo eso humeando muchas prácticas desde trabajo infantil hasta etcétera 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 es muy difícil de penetrar en esos círculos sí hay muchas cuestiones ahí Cecilio yo ahora que había pandemia algunos encargados de lote que tenían los hijos de 13 14 años recuerdo que tuvimos alguna vez no discusión sino una charla de Mario se llama Mario Acosta es uno de los encargados de los lotes y me dice pero dice yo los traigo acá para que me den una mano porque si yo los dejo en la casa se van a falopear como le pasa a los hijos de me dijo yo prefiero que estén acá me dan una mano a mí yo les doy un mango para que se empil la verdad Mario tenés razón es difícil inculcarle la idea del trabajo al pibe de hoy y volviendo atrás porque eso quería comentarle se me habían perdido los colegas actuales los chicos jóvenes que se reciben hoy Ana y Cecilio y todos los que están detrás de la platea no les interesa mucho el tema de intensivos y tampoco lo ven como una como una alternativa laboral creo que ahí también hay que trabajar mucho es como que hay como una cultura también de que el productor sin nosotros va a poder existir o sea subsiste igual eso quiero decir ¿no? así que en la zona hemos quedado muchos productores muchos colegas viejos digo yo aunque hay chicos jóvenes como decía Juliana y bueno hay muchos chicos y chicas jóvenes hemos quedado muchos viejos nada más no hay no hay tal renovación que esperábamos nosotros ¿no? hay todo un tema ahí voy a poner el cable de alimentación perfecto sí el tema es muy complicado pero por otro lado tenemos la otra problemática del lado de los consumidores el muy bajo consumo de hortalizas y baja diversidad de hortalizas y el tema de la inocuidad que nadie le está dando demasiada bolilla ni los consumidores siquiera o sea que hay mucho por hacer en el sector tanto del lado productivo como del lado de los consumidores ¿no? con respecto a lo que decía Gustavo recién paradójicamente la actividad intensiva es donde más podemos aplicar nuestro buen arte ingenio mientras que lo extensivo cada vez nos aparta más porque son paquetes ya grabados a fuego y no hay mucho para inventar uno acá dice a ver vamos a sacar tal hoja la segunda la tercera a ver qué pasa se puede hacer mientras que en un cultivo de soja maíz no tenés mucha escapatoria es una lástima la quinta tiene 30 decisiones diarias así te lo digo riego o no riego ventilo o no ventilo hago tal tratamiento hago tal desbrote o no lo hago tiene todos los días 30 definiciones exactas mínimo 30 decisiones tomas por día en la horticultura es una cosa impresionante pero bueno quizás haya que mostrar además como dice Cecilio estos beneficios de que podés articular la agronomía claro claro sí por eso bueno nosotros desde la trinchera como le llamamos estamos en la facultad de investigación con ensayos siempre estamos tratando y ahora aprovechando esta oportunidad que se nos da con la pandemia de haber intensificado la virtualidad de invitar colegas que están en el frente de batalla como es tu caso en el día a día viendo la problemática cotidiana la expansión que se va dando entonces yo creo que es fundamental tanto para el alumno que se está formando o el interesado en el tema digamos que tengan esa oportunidad de digamos de a través creo yo que de esta interacción salimos todos enriquecidos primero porque tenemos un diagnóstico real o sea la realidad es la que es eso no hay que que digamos hay que conocerlo porque a partir de eso uno puede construir de ahí y en el caso de los profesionales futuros profesionales tienen que saber que hay mucho por hacer que el sector hortícola lo necesita no solo por la implementación de BPA por todo y bueno que no es fácil no es fácil lo acabas de plantear claramente pero bueno nuestro perfil desde la cátedra bueno vos ya lo conocés es ese es que no sea solamente formarse en aspectos teóricos sino también en un conocimiento digamos actualizado de la realidad este digamos que que salgan profesionales así muy flexibles muy este digamos con tratando de de ir buscándole la vuelta a cada situación no hay tantísimo por hacer en este país tanto tanto desde donde lo miremos y en la horticultura ni hablar ¿no? Sí, sí yo siempre les digo a todos los colegas que que conozco que no están en este tema o o el común de a pie que digo este muchos de los productores tradicionales siempre se quejaron de los bolivianos ¿no? Bueno, no que vienen acá que punca que piquen que pan le digo mirá este no te quejes le digo porque gracias a los bolivianos el kilo de lechuga no vale un millón de pesos le digo nosotros los argentinos yo personalmente me quedé aliezo del suelo para darle con una asada este o un sapín pero digo gracias a a toda esa mano de obra que nos ha dado este el pueblo boliviano este hay hay posibilidades de comer hortalizas de todo tipo este es este es así no hay no hay más este realidad que esa ¿no? pero bueno a los futuros colegas hay que decirles que tienen muchas posibilidades de que crezcan en las en las distintas localidades ¿no? de la provincia hace muchos años fui a dar una charla de BPA para extensivos y me aparecieron dos productores en San Casitano que eran de intensivos dos bolivianos me acuerdo así que bueno paré la charla por un rato y dije bueno a ustedes tengo que hablar y les di una charla aparte después digamos pero sí es este son comunidades que van este armando pequeñas fincas en los sectores donde nadie las arma porque todos hablamos de la huerta en casa pero hay cada vez una menor este capacidad de hacerla digamos yo cito mucho a los italianos porque mi abuelo tenía su huerta en plena La Plata digamos vivía en 25 de Mayo en pueblito de 25 de Mayo pero tenía cuando vino a La Plata su parte trasera del lote era todo quinta de todo tipo de verdura pero esa cultura digamos se perdió hace años se perdió hace años hoy es muy difícil digamos volver a eso de hecho hoy tenemos el tupé de quejarnos del kilo de zapallito en julio cuando hace unos años atrás era impensable ver un zapallito en julio tenemos un nivel de exigencia como si fuéramos el rey de Francia y la verdad que a veces tendríamos que yo particularmente tengo mi propia huerta jamás piso una frutería hago cebolla el caucil el espárrago gracias Ana tengo espárrago también me inculcó y también de haber visto eso justamente haber ido a visitar me tocó dar clases en un fine con oficio me tocó hablar algo de huerta y bueno y logré hacer algunas migas con una familia boliviana que nos prometieron ir con los alumnos a sus invernaderos y bueno a mí me tocó ver eso la ignorancia de los consumidores todos felices yendo a la loma del diablo a buscar una verdura fresca pero con una carga agroquímica que nadie ni sospecha y tenemos la cultura también si el cajón de manzana no parece todos soldaditos igualitos ya como que no la apreciamos hay muchísimo para trabajar y tal vez capaz que sería parte también nuestra pero no sé a través de qué sistema o de qué líneas de poder también concientizar a la población es un problema cultural desde el jardín de infantes digamos sí sí vamos a llegar a los hipermercados alemanes donde miden el nivel de nitratos que tiene una lechuga y te la mandan de vuelta al productor pero bueno creo que de a poco tenemos que ir viendo por lo menos en cuanto a la inocuidad exacto la inocuidad vos sabés que en la cátedra sí en la cátedra tenemos un lema que con la inocuidad no se juega que en realidad tenemos que todos impulsar que no haya doble estándar tiene el mismo derecho un consumidor de afuera comer no sé unos ajos argentinos inocuos que el consumidor del mercado interno o sea la inocuidad tiene que ser igual para todos calidad puede cambiar vos podés presentar mejor otros calibres otra presentación no hay problema pero en inocuidad no debiera haber doble estándar ese creo yo que es una meta a lograr estamos lejos por ahora ¿no? ¿qué va a ser? así que bueno bueno Gustavo la verdad te agradecemos enormemente a todos los que se han quedado los alumnos los liberamos a las cuatro dijimos si querían ir se podían ir se han quedado también muchos de ellos así que muy interesante creo que hemos logrado el objetivo no solamente de que vos muestres todo un amplio panorama de las producciones que se llevan a cabo las estructuras la problemática los beneficios los pros los contras de una de otra y la realidad del sector en tu ámbito de influencia así que la verdad creo que estamos muy contentos con tu charla así que bueno gracias te agradecemos si estamos en contacto y lo que necesites estamos a tu disposición bueno gracias y gracias a los chicos que se quedaron que bueno sé que han hecho un esfuerzo